Eres el amor de mi vida. Eres todo para mí, mi gran amor. Yo le pedí a Dios un amor para toda la vida. Y Él me sorprendió enviándote a ti, mi amor. Te amo. Tú eres todo lo que yo siempre quise, como yo soñaba. Pero la verdad es que tú eres aún más que un sueño. Tú eres mi realidad. Tú pasaste a formar parte de mis planes desde la primera vez que te vi. Pero tal vez yo no tuviera conciencia de que ya existía un plan mucho mayor para ambos. Y como si nuestra historia hubiera sido escrita a mano y el destino ya supiera que nosotros existíamos. Y fue así sin dar mucha explicación. Somos el uno para el otro. Que ha surgido y ha hecho que mi mundo sea mucho mejor. Fue tomando parte de mi vida y envolviéndome con tus brazos y tus caricias. Y me muestras el significado del amor. Nuestro amor está en todo. En nuestra mirada. En nuestra sonrisa. En nuestras oraciones. Nuestro amor está... Al final del día, mi amor. Está en nuestras conversaciones. Está hasta en nuestros planes. Está en nuestras peleas. Un amor de verdad no termina en las diferencias. Se fortaleza en el amor. Amar y no renunciar es volar a la felicidad. Te amo. Y entender que un amor como el nuestro es raro de encontrar. Y nuestro amor es así. Yo no sabría explicar de otra manera. Tú eres mi regalo de Dios. Le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino. A tu lado me siento más fuerte. Y en tus brazos es donde encuentro mi paz y mi amor. Te amo demasiado, mi amor. Te amo y te amaré. Amor, le pido a Dios que me alcance la vida para decirte cada día cuánto te amo y cuánto te deseo. Porque esto que siento por ti es tan profundo e inmenso que no puedo describirlo en apenas unas palabras. Por eso espero tener todo el tiempo del mundo para hacerte saber lo importante que eres para mí. Y el gran amor que siento por ti. Que es tan fuerte y tan inmenso que me quema mi carne y hierve mi sangre. Te amo y me encargaré de demostrártelo con cada amanecer. Para que nunca dudes de este sentimiento que invade todo mi ser. El día en que aceptaste darme todo tu amor, me hiciste el hombre más feliz del mundo. Pues ese simple sí hizo que para mí se abrieran las puertas del cielo. Y hoy te amo más y más, mi amor. No sabes lo feliz que me haces el que me hayas escogido para amarte y cuidarte y protegerte. Y lo afortunado que me siento al poder ser yo quien disfrute de tus besos y tenga todos tus efectos. Eres mi amor. Eres mi mayor tesoro y el gran amor de mi vida. Eres todo para mí. Y prometo dedicar cada uno de mis días a ser tan feliz como tú me haces a mí. Te amo, te amo, te amo, mi amor. Me tienes colgado en tus manos pues de ti me he enamorado y no hay nada que quiera más que estar a tu lado, mi amor. Y sentir tus suaves besos y tus cálidos abrazos. Eres el amor que me inspira y la luz que mi camino ilumina y todo lo que tengo de ti. Porque mi vida ha sido tuya desde el momento en que te conocí. No sé qué me hiciste, pero no sé qué conseguí. En mi pecho arde el ferviente deseo de tenerte por siempre, mi amor. Porque me tienes colgado en tus manos. Hoy te entrego mi alma y te digo que te amo más que nunca. Te amo, mi amor. Eso no lo olvides. Y el amor es para siempre. Gracias por ser el amor de mi vida.